Son bastante las ofensas que me has hecho Yo ya no puedo continuar con esta vida Siempre gritándome a la cara porque tomo ¿Qué puedo hacer si a mí me gusta la bebida? Soy responsable y jamás te ha faltado nada No soy perfecto y he tenido mis errores Pero esta vida nomás la traigo prestada Voy a gozarla aunque me niegues tus amores Es borracho, pelea porque toma mucho Es borracho, pelea porque tiene muchas viejas El que trabaja porque ya se le hizo tarde Y el que es pobre porque falta la moneda Por eso digo que es mejor gozar la vida Porque la muerte no te avisa cuando llega Y si me avisara La invito a comer por ahí Y puro coche music viejo Me gusta el trago y jamás voy a negarlo Al mundo vine y tengo que gozar la vida Habrá quien piense que yo estoy equivocado Yo soy feliz y no me importa lo que diga Es borracho, pelea porque toma mucho El que llega porque tiene muchas viejas El que trabaja porque ya se le hizo tarde Y aquel que es pobre porque falta la moneda Por eso digo que es mejor gozar la vida Porque la muerte no te avisa cuando llega Ahora como no hay Pineda Andale De lo más nuevo De lo más nuevo de acá que el musical Es el número 7 para todos ustedes Esperando se les ha pasado lo mejor A toda la gente que...